Yo le pongo una pierna en China y la otra en Grecia, pero nos venimos en Venecia Dos malditos locos andando el mundo, tú sabes cómo somos Ella se fuma el pasto y yo me lo como Ella se fuma el pasto Ella juega conmigo, yo soy su Game Boy Me envía su location, de seguro voy Me usa de juguete y no el de KVTOY Nunca pierde conmigo, invita como Floyd Ella me da comida como un Tamagotchi Las moñas son verdes, del color de Jochi Ella quiere fumar, siempre Bacu, nunca Dochi Me quiere comer, siempre quiere dar lo más Ella tiene el arte, penrola lo bate, nació con el don Preparó una vaina del tamaño de un condón, oígame don Le dieron banda, yo ando en Lambo y usted en Honda Deja el paquete que usted se le para con bomba Me gusta la calle, también las mujeres malas Que entren pa' la discoteca, pícni y caje bala Deja la bulla, no tire puya, mientras mi mayo te miento la tuya Sin aleluya, coge la tuya, tú estás claro, yo soy la para tuya Tú estás claro, como que yo brego El chimpete de los míos bota fuego Tú estás claro, como que yo brego El chimpete de los míos bota fuego Ella me da comida como un Tamagotchi Las moñas son verdes, del color de Jochi Ella quiere fumar, siempre Bacu, nunca Dochi Me quiere comer, siempre quiere dar lo monchi Ella me da comida como un Tamagotchi Las moñas son verdes, del color de Jochi Ella quiere fumar, siempre Bacu, nunca Dochi Me quiere comer, siempre quiere dar lo monchi Gracias a tu maíz por darte ese culale Si le doy G-Mobile, empiezo otra vez Ya pasó la tabla, más de una vez Conmigo se pasa encerrada, por eso es que no la ve Lo agarra con dos manos, como control de Wii Me mueve el booty como Cardi B La película en Blu-ray, la película en 3D Llega el weekend y me llama, pa' darle repeat Dale a ese panty pa' abajo, con ese culo pa' arriba Con la piki me relajo, le mando fumando sativa Dale a ese panty pa' abajo, con ese culo pa' arriba Con la piki me relajo, le mando fumando sativa Le mando fumando sativa, con ese culo pa' arriba Dale a ese panty pa' abajo Aquí me relajo, aquí me relajo Con la piki me relajo Ella me da comida como un Tamagotchi Las moñas son verdes del color de Jochi Ella quiere fumar, siempre vacu, nunca dochi Me quiere comer, siempre que le dan los monchi Ella me da comida, como un tamagotchi Las moñas son verdes del color de Jochi Ella quiere fumar, siempre vacu, nunca dochi Me quiere comer, siempre que le dan los monchi El alfa, existe mucha visión Pero yo solamente creo en una, una visión Quintana El cotidiano baby, para dime nube nube Carbeat, para charco, charco, charco ¡Suscríbete al canal! No punch is at the moment You better keep me focused You wanna say so It's been a long time since you Feeling loud You ain't coming at yourself You ain't really print yourself Tell me what best I do You tell my love Cause luckily I'm quick at breathing I wouldn't bugger me, won't stop cheesing And we can dance all day around it If you find it, I'll be bouncing If you want it, scream it, shout it, babe Before I leave you dry Didn't have to know it Keeping me at the moment I bet you had a moment Why don't you say so Didn't even notice No punch is at the moment You better keep me focused You wanna say so Didn't have to know it Keeping me at the moment I bet you had a moment Why don't you say so Didn't even notice No punch is at the moment You better keep me focused You wanna say so Let me check my chest My breath right quick He ain't never seen it In a dress like this He ain't never even been impressed like this Probably why I got him Quiet on the set like zip Like it Love it Need it Bad Take it On it Steal it Fast The boy stop playing Grab my ass Back from the night you said Shut it Save it Keep it Pushin' While you beatin' Round the bush And knowin' You want all this You never knock it Did you die All of them bitches Hatin' I have you with me All of my niggas Say you had committed Realer to anybody You had them pretty All of the body I did ass and titties Didn't have to know it Keeping me at the moment I bet you had a moment Why don't you say so Didn't even notice No punches got to roll You better keep me focused You wanna say so Didn't have to know it Keeping me at the moment I bet you had a moment Why don't you say so Didn't even notice No punches got to roll You better keep me focused You wanna say so You better keep you focused You know what it's Rings You better keep me focused You better keep me focused Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.